Tenemos que tener cuidado, ese es vuestro trabajo, como profesores cuando dicen, profesores, ese es nuestro trabajo, la kizomba no es un mercado de sexo, la kizomba no es un mercado de sexo, cuando hablamos de kizomba estamos hablando también, voy a pasar ese tema de tarasinha y tarasho, taras no sé qué, taras, eso falta decir taraporno para completar el tarasho. Tarasinha, yo puedo bailar tarasinha con mi madre, puedo bailar con mi hermana, puedo bailar con mis primas, mi grande amiga, tarasinha no significa que es un baile para proporcionar porno, porque tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso. Cuando dicen tarasinha, bailar no sé, mucha gente me pregunta, Tomás, por qué que tarasinha la gente pensa que es sexo, es porno, yo digo no, son la gente que no tiene información sobre qué, por ejemplo, tarasho no existe, no existe tarasho, ese es una cosa, un cumplimiento que inventaron para ganar el mercado, para hacer otra cosa en el mercado.